Esta no es la pastilla que crees que es. Porque lo que piensas que es un percoceto o un oxi puede ser un opioide ilegal mezclado con fentanilo. Y las muertes por fentanilo son tres veces más que hace 10 años. Tan solo dos granos pueden matar a un hombre adulto así. Si viene de un dealer y no de un médico, la siguiente dosis te puede matar. ¿Estás a salvo del fentanilo? Descubre en sandiegoopioidproject.org. ¡Gracias!